Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a empezar un poco la programación orientada a objetos en Python y voy a usar ChasGPT a ver si me ayuda, ¿vale? Este pdf lo he puesto en los apuntes y enseña, tenía 17 páginas con 16 maneras distintas por lo menos de escribir buenos prompts para ChasGPT. Si laís las noticias, uno de los trabajos que más está, vamos a decir, petándolo el ingeniero de prompts, ¿vale? Es decir, sacar lo mejor de la IA, que vale, que tú te quieres copiar y escribir que te hace que un trabajo, no aprendes nada, pero es que no aprendes ni a escribir prompts y el trabajo no está tan bien como estaría copiado, no hecho por ti, si no sabes escribir prompts. Entonces, yo qué sé, no sé, ni eso, ¿no? Ni escribir prompts. Bueno, pues, por lo menos os voy a enseñar a escribir prompts. Lo que queráis quedaros de lo que os voy a enseñar es cosa vuestra. General prompt frameworks. Bueno, aquí está el RGC prompting. Esta manera de escribir prompts presenta una estructura robusta que puede ser aplicada universalmente a cualquier entrada y salida deseadas. Su objetivo es establecer un formato estandarizado que optimice el texto para echar GPT y, por tanto, mejore su rendimiento para un amplio espectro de entradas, ¿vale? Entonces, hay que decir, row, ¿cómo quieres que se comporte hecha GPT? Ahora vamos a ver ejemplos, resultados que quiere, el objetivo, el contexto y algunas restricciones e limitaciones. Vamos al lío que se entiende mejor haciendo, ¿vale? Row, ya salió GPT 4O, flipante, le puedo meter una imagen y tal, interpreta, pero vamos a empezar. Eres la mejor profesora de informática del mundo. ¿Vale? Yo creo que se comporte como una profesora de informática. ¿Qué quiero? Quiero una clase simple en Python que modele un coche con sus... ¿Dónde voy a dejar un coche? Ahora sí. Objetivo. El objetivo es que pueda gestionar coches con atributos como la marca, el modelo... No quiero guardar no sea cosa del coche para no liar el primer ejemplo. Y los kilómetros que tiene. Y métodos como... Ahora explico lo que son los atributos y los métodos como... Y ya que tengo esta página tan chula que he encontrado, ¿vale? La velocidad... Ah, la... Bueno, el color puedo poner... Modelo y el color. No, no voy a ir mucho más allá. Y métodos como... A eso iba. Avanzar... Parar... Girar... A la izquierda... Y girar a la derecha. Vale. ¿Qué más? Es para, en contexto, enseñar alumnado a alumnado de primero de bachillerato del IES Monterros de Estepona cómo se programa usando la orientación a objetos. Algo más. ¿Qué quería decir? Limitaciones y guía. Pues, pues, uso un estilo didáctico y divertido. ¿Vale? Vamos a ver la salida que nos da. Luego voy a probar en otro vídeo el Gemini, ¿vale? Es que me da el código para copiarlo y pegarlo, que es lo mejor. Que es que flipa, tío. Y te explica lo que hace cada método. Y un ejemplo de uso, lo cual está muy bien. Y te pone ejercicio para los alumnos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Me voy a meter en PyChamp para copiar el código. Y ahora voy a entenderlo, ¿vale? Vale. En programación en todo objeto, eso salió justo por los 90. Porque la programación que hemos estudiado hasta ahora, secuencia, selección, integración, se quedaba pequeña. El problema era que el código era demasiado grande. Y no estaba bien estructurado. Entonces, a alguien se le ocurrió abstraer. Es decir, que cada cosa sea un compartimento estándar. Entonces, yo creo que una clase coche, pensar un videojuego. Una clase protagonista del juego, que solo se pueden hacer ciertas cosas con él. ¿Vale? Va a tener un aspecto, unas acciones que puede llevar a cabo. Las características que tiene se llaman propiedades del objeto. Y las acciones que puede llevar a cabo, que podemos llevar a cabo sobre él, son los métodos. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de un perro. Un perro, pues, la raza, si no tiene raza. El tamaño, el peso. Y cosas que puede hacer un perro. Ladrar, correr, pegarte un bocado. ¿Vale? Pues, en este caso el coche se define con marca, modelo y color. Que son las propiedades que ha dicho que tenga. Y él le ha puesto una que es el movimiento falso. ¿Vale? Por los métodos que le he puesto. Entonces, avanzar es un método. Si no está en movimiento, está en movimiento. ¿Vale? Y te dice que está avanzando. O, si le dices que avance y ya está en movimiento, te dice que no. Si le dices parar. Si está en movimiento, lo pone a falso porque ya no se está moviendo. Gira a la izquierda. Si está en movimiento, está girando a la izquierda. Y si no, te dice que debe estar en movimiento. Esto ni lo he pensado. ¿Vale? Estos métodos. Eso me lo ha dado él y está muy bien. Porque así veis más cosas. Y un ejemplo de uso es este. ¿Vale? Primero, defino el coche. Le llamo una variable en mi coche. Y defino un coche que es un Toyota Corolla rojo. ¿Vale? Y luego que haga una serie de métodos. Pues le digo que avance, que gire a la izquierda, que pare. O que gire a la derecha. Y luego ya implemento yo cada propiedad, cada método, como yo quiera. ¿Vale? Puede ser más complejo, más simple. Bueno. Pero el caso es que yo tengo el código hecho. Entonces, voy a hacer aquí. New Python File. Clase Coche. Y voy a pegar el código tal cual. ¿Qué es esto copiarse? Si no lo entiendo, sí. Si lo entiendo, me ahorra tiempo. Y también no va a hacer exactamente lo que yo quiero. Esto es un ejemplo. Para que hiciera lo que yo quiero, lo tengo que escribir yo desde el principio. ¿Vale? Pero le puedo dar guía. Me puedo dar una guía. Me sirve para vosotros. Bastante. Porque podéis ver un ejemplo rápido. Podéis generar más ejemplos. Ve cómo funcionan. Probar. Que es como digo que hay que aprender esto. Esto no es... Esto no está limitado. ¿Vale? No está limitado. Se puede aprender mucho. De muchas maneras. Yo creo que este código debe compilarse. ¿Vale? Debe. Igual no. ¿Vale? Pues aquí está. Lo he definido. He definido un coche. Toyota Corolla Rojo. Y me dice el coche Toyota Corolla Rojo está avanzando. Gira a la izquierda. Está girando a la izquierda. Se ha detenido. Y luego gira a la derecha. Y me dice que debe estar en movimiento para girar a la derecha. Entonces yo si tuviera que hacer un programa para conducir mi coche. Solo tendría que ir llamando a las funciones. Perdón. A los métodos. Que realizan esa tarea. Y me podría despreocupar lo que queda ahí dentro. Para cada coche distinto avanzar sería de una manera distinta. Bueno. Lo mismo un coche eléctrico. Un coche de gasolina o diésel. Y las propiedades que tendría dentro serían distintas. Yo es que no soy ingeniero de coche. Pero se activará de manera distinta. Pero este programa me serviría para cualquier coche. ¿Vale? No solo para guardar datos. Que también. Imaginamos que tenemos una base de datos de coche. Sino para moverlo. Yo creo que este ejemplo es muy completito. Y os puede servir. ¿Vale? Os voy a dejar el vídeo. Así por lo menos tenéis que escribir el prompt. Para que hagáis uno parecido. De todas maneras voy a poner ejercicio. ¿Vale? Pero este me lo podía hacer.